Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los verbos reflexivos. Los verbos expresan una acción que se refiere sobre su mismo sujeto. Se forman con un pronombre reflexivo y el verbo conjugado. Ahora os presentamos un ejemplo con el verbo levantarse. En la mitad de la tabla podéis ver los pronombres reflexivos. Me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan. Bueno chicos, ahora os presentamos una chica de Perú y contamos algo de su día. Cuidado con los verbos reflexivos. Hola, me llamo María. Después del fin de semana, María se acuesta muy temprano, a las 10 de la noche, porque mañana tiene clase. Por eso durante la semana, se levanta a las 7 de la mañana. Después de desayunar unas tostadas y beber un zumo de naranja, se lava los dientes. Puesto que tiene mucho tiempo por la mañana, se ducha a las 7 y media. Luego, se pone la ropa para la escuela. Normalmente necesita mucho tiempo, porque no puede decidir qué llevar. Una chica típica. Finalmente, a las 8 menos 10, se va a la escuela. Las clases empiezan a las 8 y quedan solo 10 minutos para llegar a la escuela. A veces, en el camino, se encuentra con su amiga Isabela. Las clases empiezan a las 8 y quedan solo 10 minutos para llegar a las 9 y quedan solo 10 minutos para llegar a las 9 y quedan solo 10 minutos para llegar a la escuela.